La marrana peripuesta Vienele a un mono la chusca idea de hornar con flores a una marrana. Y ella, al mirarse ya tan galana, envanecida se contonea. Y a cuantos mira, grúñeles. ¡Mmm! ¡Ea! ¡Paso a la Venus! ¡Todos atrás! Dijo el zorro. Siempre eres fea, pero adornada mil veces más.